¿Cuál es? Primero lo voy a preguntar, ¿cuál es la experiencia de ustedes con Paranormal Activity número 1? Yo creo que lo que ha sucedido con Paranormal Activity es que ha quedado una mala imagen a partir de las secuelas. Pero a mí la primera película me parece bastante sólida. No creo que sea una obra maestra, ni mucho menos, pero creo que es una película chiquita. No sé si ustedes saben más o menos cuál fue la historia de la película. Que estuvo, fue una película que se hizo varios años atrás y estuvo ahí buscando distribuidora y demás. Y el que se la puso bajo el hombro para meterla es el señor Steven Spielberg. Steven Spielberg recibió la película, vio la película y le puso plata para la campaña de Activity Paranormal y para conseguir la distribuidora. Número 1, ¿no? Y eso que no aparece en ningún lado. O sea, no es que aparece... Porque claro, entendía que no podía poner un Steven Spielberg Presents y ser una película así chiquita. Porque el Steven Spielberg Presents da la idea de una película con muchísimo presupuesto. Entonces le iba a hacer contraproducente. Y nada, es esa película de, che, tenemos una casa, un fantasma, ¿cómo hacemos? Bueno. Para mí el error de las secuelas es que ya son... Esta es una casa humilde, ¿no? O sea, humilde. Claro, bueno. En Estados Unidos es humilde, ¿no? Pero si ustedes ven la casa de la 2, los personajes ya son chetazos, ¿no? Y además ya son películas con mucho más presupuesto. Entonces ya no tiene mucha gracia. Porque en la primera no se muestra porque no se puede. Entonces tiene que haber una inteligencia en el jumpscare y en las situaciones. Porque no pueden mostrar nada, porque no tienen presupuesto para mostrar nada. Similar a lo que sucedía, ponle, salvando las distancias, con tiburón de Spielberg justamente. En cambio en la 2, en la 3, no ves nada, pero los tipos la tienen toda para poner cosas. Entonces, bueno, eso le quita mucho... Mucha lógica a esas secuelas. Y... ¿Y qué más? Bueno, yo esta película no... Sí, la de Marjuan me gustó. Me gustó. Yo esta película... Ah, perdón. Lo que... Lo que innova, Paranormal Activity, es este tipo de plano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque vieron que había... Hay distintos tipos de películas a cámara en mano, ¿no? Wreck es una de ellas, que creo que es de este mismo año. Y después estaba Paranormal Activity, que creo que en el cine de terror, en parte de lo que innova, es en esto. Esperen, ¿eh? Después fue muy utilizado, ¿no? De hecho, recuerdo ahora una escena de The Medium, donde hace esto. Esto. O sea, lo que hacía... El miedo en Rec, por ejemplo, era la cámara en mano. ¿No? Sin embargo, el miedo en Paranormal Activity es la cámara fija. Entonces vos lo que tenés es mirar todo el cuadro, porque lo que estás viendo es un registro de ellos acostados, y vas viendo todo lo que sucede alrededor. Entonces es una... Es algo dentro de todo novedoso, ¿no? Para asustar. Donde el plano sea fijo, y uno está viendo la totalidad, a ver qué es lo que sucede, y los personajes que están en cuadro no se enteran, ¿no? Y solo nosotros lo podemos ver. Eso me parece que está bueno. Y a mí me asustó la primera vez que la vi, porque yo no la vi en cine, sino que... Todavía no había salido en cine, de hecho yo consigo una copia, no recuerdo cómo, y todavía no... Yo había escuchado que estaba buena, pero por un programa de radio. No se hablaba mucho de la película. Recuerden que esto es... Estamos hablando... No sé, 2010. O sea, la película es de 2007, pero es de 2010 en realidad la película, me parece. O sea, uno dice 2007, de Paranormal Activity, pero se hizo en el 2007 y salió en el 2010. Si mal no recuerdo. Ahora me entró la duda. Bueno, el 2009... Bueno, no importa. No importa eso. ¿Qué era lo que les decía? Ah, la vi en casa, acostado en la cama, en un monitor, con los auriculares largos. Yo tenía unos auriculares largos, o sea, largos de... 6 metros, o sea, una cosa así, una locura, conectados a la CPU, y me tiraba a la cama y escuchaba y veía una película con los auriculares puestos. Entonces yo estaba sumergido en cada sonido que produjera la película, la habitación apagada, noche, y lo único que tenía encendido era la pantalla. ¿Y qué sucede con eso que estoy contando ahora? ¿No? Que estaba en la misma situación que estos personajes que están acá. O sea, yo estaba tirado en la cama viendo una película donde los personajes están tirados en la cama y sin darse cuenta tienen fantasmas de un costado y del otro. Entonces vos estás... Che, estoy viendo esto y capaz que me está pasando a mí. ¿No? O sea, en un momento en la cabeza se te va generando eso, ¿no? De che, estoy en la misma situación. La puta que lo parió. Y además con los auriculares es... Una bomba, ¿no? Porque... El sonido de una puerta, ¿no? Es... El sonido de una puerta, ¿no?